¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla, sé que últimamente estoy a tope con los vídeos de Real Estate Como los estamos rentando en alquiler vacacional, he enseñado también pisos de lujo en Andorra Enseñamos un piso en el canal que valía 2,5 millones Y hoy hemos venido a ver una pedazo de casa de un muy buen amigo mío Que además espero que estéis atentos en el vídeo porque se va a venir una sorpresa muy, muy hardcore Así que vamos a ver su casa, está valorada en más de un millón y medio de euros Y vamos a pasar adentro y ver de qué se trata Yo un poquillo aquí como Pedro por mi casa, voy a cerrar la puerta Lo primero antes de nada, chiquita locura de garaje, chiquita locura de coches Vamos a ver ahora quién vive en esta casa, a qué se dedica y cómo ha conseguido esta verdadera locura Que es una de las varias que tiene, o sea que a los que os mole el Real Estate y os mole las casas de lujo Os aseguro que esta os va a gustar mucho, así que venid conmigo que os voy a presentar a mi amigo Enrique ¿Qué pasa Enrique? ¿Qué tal mío? ¿Cómo estás? Aquí estamos, paripé total porque llevamos la casa media hora, eso está más que claro Lo primero Enrique, antes de pasar y que nos enseñe la casa y tal Los coches, bro, los coches, tío, los coches, tío Los coches, qué locura, qué cochecillo tienes, tío Es la Morineurus y un 911, que bueno, van cambiando bastante Van cambiando, ¿no? Vaya locura Este es el Nintendo Mantener, que es el que va a viajar Está muy guapo Pues seguimos trayendo emprendedores al canal Vais a ver a gente muy, muy top entrevistada Así que Enrique, antes yo ya te conozco, de hecho, no voy a decir nada, ¿vale? Ya saldrá más adelante el temilla Pero haz una muy breve explicación de ti, de lo que haces ahora, qué te dedicas Porque la gente querrá saber un poco cómo puedes tener esto Pasa, antes te lo cuento, si quieres Venga, vamos Hace tiempo visteis en el canal un vídeo que hice hablando sobre mis 5 peores inversiones Que he hecho en toda mi vida Obviamente, pues, yo he empezado sin tener ningún tipo de formación Sin... un poco a la aventura, ¿no? En el mundo del emprendimiento, por decirlo de alguna manera Y hay cosas que salen bien, pero hay... A la mayoría de gente le termina saliendo mal A largo plazo, ¿no? Y yo conocí a Enrique básicamente porque le hablé de una inversión que hice Que la veréis ahora Y decidí, cómo no, pues, empezar a meter dinero Dinerito en bolsa, ¿no? Metiendo una gran cantidad de dinero en una empresa llamada California Resources Él ya lo sabe, me echó la bronca De hecho, es difícil hacer lo que hice, ¿eh? Compré acciones de una empresa, ¿vale? De California Resources, recuerdo perfectamente En el Nasdaq Y luego pasó a cotizar como una OTC O sea, para que entendáis un poco a grosso modo Compré las acciones valiendo unos 2 dólares y algo Y su valor luego pasó a ser de 0,01 Locuras Es como invertir en un equipo de fútbol de la Champions Y que al día siguiente se vaya a un equipo de barrio O sea, es complicado aceptar Joder, tío, si hubiese entrado en short me hubiera forrado, ¿eh? Bueno, cuéntale a la gente un poco a qué te dedicas profesionalmente Si os gusta mucho este vídeo y queréis realmente conocer un poco la historia De cómo empezaste a emprender Porque vamos a ser claros, yo soy muy directo No sé si te va a molestar algo, pero yo soy muy directo ¿Vienes de una familia de pasta? O sea, ¿venías con algo de casa o todo lo has hecho tú? Nada, o sea, no Mi familia ni le ha faltado dinero ni le ha sobrado Pero vamos, yo empecé muy joven Empecé teniendo 18 años Y ya desde ahí pues me fui a vivir a Estados Unidos Y estaba ganándome la vida Yo vengo del mundo de los negocios online Llevo casi 11 años ahora Y bueno, empecé a irme bien Empecé a ganar bastante dinero Y ahí es cuando empecé a diversificar el dinero Porque al final el banco pues no hace nada el dinero Empecé a diversificarlo, invertí Empecé a invertir en acciones Empecé a invertir en criptomonedas un poco más tarde Empecé a invertir en todo lo que pude Y me empezó a ir bien y dije Oye, pues me puedo dedicar a lo mejor profesionalmente a esto Porque además es algo que me gusta mucho más Que el negocio en el que estaba en ese momento Que creo que era el e-commerce O la publicidad online No recuerdo exactamente el que estoy Me acabé dedicando profesionalmente a esto Se me da bien Es algo que dedico todo el día Y me dedico también a enseñar a la gente A hacer lo que hago yo O sea, que todo realmente viene del sector online Sí, yo empecé en el sector online Y sigo en el sector online O sea, no he salido del sector online Esto es algo que quiero decir como apunte Y es que igual que en el vídeo de mis 5 peores inversiones Os comentaba que he conocido a gente Supuestos gurús del Forex, la bolsa Y me llevo algún que otro palo Jamás, jamás traería a alguien al canal Y menos que tenga una academia Y que se dedique también a formar a otras personas en inversión Si no hubiese estado probándolo y testeándolo yo mismo De hecho, os voy a proponer que Si este vídeo es muy apoyado Próximamente veréis mi cartera de bolsa, ¿vale? Que estoy haciendo con Enrique Tengo bastante gente Esto he de decirte a título personal Tengo amigos que están contigo en la academia Que han hecho el curso Y sinceramente me han dicho que capo O sea, guay Creo que no se equivocan A lo mejor... Pues básicamente ahora Tu principal fuente de ingresos Es invertir en bolsa Y formar a gente sobre tus inversiones A ver, aquí hay un mito Que es que la gente piensa Que de la noche a la mañana Alguien se hace millonario Invierte en Bitcoin Invierte en tal Se hace millonario En mi caso, no es así Y yo creo que en prácticamente ningún caso O sea, si alguien lo que te intenta vender es Millonario de la noche a la mañana Cochazos Pedazos de casa Viajes Y todo lo ha conseguido en seis meses En un año, en dos años Es mentira O sea, yo creo que para ganar dinero En bolsa O para ganar dinero en las inversiones Necesitas empezar lo actualmente con un capital Que puedes empezar con cualquier capital O sea, incluso con mil euros Lo que pasa que no puedes aspirar a ganar Operando con mil euros Pues diez mil euros al día Hay gente que invierte mil euros Y dice No, es que yo quiero ganar cien mil Es como, tío Es absurdo Es absurdo En mi caso, pues Tenía negocios Me fueron bien Generé dinero Empecé a diversificarlo Me iba bien también Y ya es cuando terminé dedicándome a esto Y lógicamente Gano mucho dinero con las inversiones Esa es mi principal fuente de ingresos También gano mucho dinero Si gano la gente Que creo que no tiene nada de malo Pero la realidad es que Para generar los ingresos Que yo genero invirtiendo Tengo que tener un capital Y la gente no puede aspirar A generar exactamente lo mismo que yo Porque tendría que tener mi capital Aparte de mis conocimientos Que eso es lo que intento transmitir a la gente Pero el capital es importante Al final, respecto a lo que inviertes Si te puedes sacar un extra Tengas el sueldo que tengas Pero nunca invertir más De lo que te puedes permitir Lógicamente En el mundo de inversión Se puede ganar mucho dinero Si no, no habría tanta gente haciendo O sea, esto es absurdo Hay gente que dice No, es que el trading es mentira Con el trading no ganas dinero Con las inversiones solo pierdes O sea, si solo perdías No habría tanto interés O sea, no habría tanta gente Es el mayor momento de historia En cuanto a registros en brokers De gente que quiere invertirse Lógicamente Estás en un sitio En el que hay mucho dinero en juego Tienes que saber Lo que estás haciendo O sea, lo que no puedes Es meterte a invertir Jugar al azar Y a ver qué pasa Porque a largo plazo No vas a ser ¿Qué es lo que me habías preguntado? No me acuerdo, tío Estaba ya dos, tío Sí, o sea Lógicamente aquí puedes ganar dinero Y alguno se podrá dedicar a esto Si tiene cierto capital Y otro que tenga menos capital O sea, no puede generar un sobresueldo Lo importante es Lo que yo me dedico Y lo que me gusta Que es el day trading Es que no estás tan expuesto al mercado O sea, que si tú Haces compras y ventas A lo largo del día Y ganas una rentabilidad diaria El 1, el 2 o el 3% Lo que hagas ese día, ¿no? Pero no estás expuesto al mercado O sea, si mañana tira Corea del Norte Una bomba en Estados Unidos Y el mercado se desploma O hay una nueva cepa del virus Del COVID Pues tú no te pasa nada O sea, tú operas día a día Corto y ya está Y al día siguiente Pues según habrá el mercado Que si hay una mala noticia Abrirá abajo Y si hay una buena noticia Abrirá arriba Pero a mí no estoy expuesto Eso no me afecta Que es lo que me gusta Porque opero con cantidad de dinero Tan grandes Que al estar expuesto Que al principio lo hacía A largo plazo Pues al final me quitaba un poco el sueño Porque no sé Estoy todo mi dinero invertido O gran parte de mi dinero Y no sé mañana Si Donald Trump se le va a ir la obra Te puede pasar Te puede pasar Como me pasó a mí Con California Resorts Que de repente Hay una pandemia mundial El petróleo Que ahora está subiendo un montón Se desploma totalmente Y El petróleo llegó al punto De estar negativo De que te pagaban por tenerlo O sea, que Tenían problemas de almacenamiento Las petróleas Son una locura Qué máquina soy, tío Madre de mi vida, tío Vamos a ver si Enrique Nos puede enseñar su casa Me quedaría aquí Toda la tarde tranquilamente Charlando De hecho ya digo Si queréis Que hagamos una entrevista con él Explique Cómo empezaste Con qué edad Qué negocios te funcionan al principio Pégale un buen like a este vídeo Suscríbete al canal Y nada más ¿Vamos a ver la casilla o qué? Vamos Guiamos un poquillo Por aquí por la casa Que de primera La veo muy guapa Muy modernito todo ¿Y este salón? Es Casi todo el día Salón abierto además Con la cocina americana Directamente Mola, mola, mola Muy modernito también esto Brutal El extractor de la cocina ¿Cómo va esto, tío? Cosa moderna Qué guapo Qué guapo Mola muchísimo Ya digo Todo abierto No es un salón mega amplio Pero está increíble Bueno, de teles no te quedas con tú tampoco Por si acaso, ¿no? Sí La tele de los martes Y la de los miedos Por si estoy con mi novia Sí, sí, sí También una cosa Que es la sorpresa que os había dicho Aquí estáis viendo Tres max ¿Vale? Además como el mío Macbook Pro Del nuevo Cuéntale Cuéntale a la gente Lo que estamos haciendo Bueno, tres max Aquí estáis viendo también Una billetera de Binance Con un poquito de Ethereum Con un algo de Bitcoin Cuéntanos ¿Qué va a pasar, Enrique? Bueno, vamos a hacer un buen sorteo Vamos a ayudarle a la gente Y no como el típico sorteo El que la gente El que te dan el pez Sino que nosotros Vamos a enseñar a pescar A la gente Vamos a enseñarle Y oye Que aunque te demos algo de dinero Ganes algo de dinero No te va a resolver nada Pero si te enseñamos a pescarlo Si te enseñamos a conseguir ese dinero Yo creo que te vamos a Vamos a intentar resolver La vida de alguna persona Correcto Tenéis un sorteo ahí abajo En la descripción En el que estamos sorteando Tres formaciones Del curso de Enrique Que es lo que dice Para enseñaros a vosotros mismos A generar el dinero Por vuestra cuenta Aparte Vamos a sortear Tres premios De 5000 dólares En Bitcoin Cada uno Otros 10 ganadores De 200 dólares En Ethereum Y por supuesto también Para que no te falten Las ganas de trabajar Tres Macbooks Pro ¿Vale? Que estáis viendo por aquí Y para participar El enlace Lo tenéis en la descripción También Que hay sorteos Que de verdad Que tienes que literalmente No sé Vender a tu madre En el sorteo Muy sencillo Seguir a este chico en Instagram Seguirme a mí Y compartir la publicación Ya está O sea Venga ya Si es que está participando Esta estatua esta Que tiene aquí Enrique Si es que Te lo están regalando Yo quiero una cocina así Le he dicho que Nos hemos quedado sin batería grabando Pues es que pasa Le digo Mira Dale Dale que necesitamos Para cargar la batería Y mira lo que tiene en la cocina Lo mismo que haces unos macarrones Que lo mismo te pones a cargar aquí dos baterías de la cámara Tan tranquilamente Me mola también la decoración minimalista que tienes Muy chulo ¿De dónde has pillado estas tatuillas tío? De pasto Normalmente compro algo Cada vez que me he ido a algún sitio de viaje Pues suelo comprar algo Tengo Esto por ejemplo Es de Maldivas ¿Esto es de Maldivas? Eso es de Maldivas Bueno eso lo compré Es lo cogido Además No sé si está prohibido ¡Wow! Que guapo eh Se lo llevó Enrique allí en el martes No sé Pascua Santorini Que guay Praga Nueva York Bueno Que pasada Y la mesita también de cristal Mola mucho Y veo la zona de fuera Que es donde hemos grabado al principio del vídeo Y quiero que la gente lo vea Porque también es toco Vamos para fuera Veo la piscina que mola bastante O sea Tiene un rollito Y además aquí en Sevilla Si no tienes piscina es complicado En verano Aquí hace calor ¿verdad? Sí, sí 50 grados Con su puentecito Pa' cruzar Mola mucho Peligroso eso Mola peligroso Sí, peligroso ¿Te has caído alguna vez? Sí, sí Sí, claro que ha podido pasar Oye te veo aquí que eres un chico que se cuida Tu gimnasio Tienes ahí patarocias también Para que no se quedan contigo Por si acaso ¿No? Super valiente No, pero yo es que como estoy todo el día trabajando Pues al final necesitaba algo Con lo que es conectar Que normalmente era entrenando Pero no me daba tiempo ir al gimnasio Porque entre que cortas aquí Yo siempre llegaba tarde y tal Y dije pues me monto el gimnasio Cuando me construí la casa Y yo pues dejo un hueco Para hacer pesas Y boxeo y tal Es una cosa que quería comentar Esta casa Su valor aproximado ¿Cuál dirías que es? A valor de mercado ahora mismo Yo por menos de un millón y medio No la vendería De hecho me han hecho ofertas cerca Y no la vendería ¿Y esta casa la construiste tú? ¿La compraste hecha? No, compré la parcela y la construí yo ¿Cuánto? Si se puede preguntar O ya me estoy metiendo un poco ¿Cuándo te costó realmente? Bueno, en total Entre parcela, la casa y tal 750.000 euros En total O sea que realmente Es mucho más rentable En villas de lujo Y casas de alto standing Construírtelas tú Comprar la parcela y construírtela Si encuentras una buena oportunidad De comprar la parcela Sí Que es lo que suele ser caro De hecho desde que la compré A raíz del COVID y tal Ha subido muchísimo el precio Todo en general Y sobre todo las casas de las afueras Pues la gente valora más Claro Que tengas tu piscina Totalmente Pues básicamente oye Pues incluso con la casa Tiene buena inversión Joder tío Es que no paras Tío Enséñanos un poquito Tu cuarto si se puede Que más plantas tiene en la casa Vamos para arriba Tiene un par de plantas Aquí está la zona Que es un poco más de fiesta Que está deshonorizado Y bueno Lo has tomado Los fines de semana La zona del fin de Sí Buah 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 O sea Es un minibar por aquí Que además Falta el camarero Falta el camarero Pero madre mía Villarcito Villarcito Bastante Todo para demás Y esto la verdad Que es un espacio mega chill Sí Está muy bien Está muy bien Además hay una chimenea La pones aquí en invierno Eso es una chimenea Qué pasada Esto sinceramente Es la primera vez Tengo una chimenea así Está muy guapa La tele también Aquí en esta casa El temilla teles La verdad que ponerte gafas No es algo que mole mucho Sofá también Que cabe una familia entera Durmiendo aquí Cuánta gente cabe aquí real Sí Lo que quiera Lo que quiera No encima de otro ¿Cuánta gente ha llegado a dormir en este sofá? No, pocas, pocas Poquillas No, bueno, vale, vale, vale No queda otro No queda otro No queda otro No queda dormido Pero Vale, vale Y luego supongo que esto es un baño Yo estoy aquí explorando todo Baños Oye Bañito bomba ¿Para qué quieres más? Tu bate Tu lavadero Listo Ahora molaría que nos enseñases Enrique La zona donde duermes Y si tienes también algún despacho Donde curra A un saludo, ¿no? Bueno Aquí está Diáfano tú también Está aquí el despacho Que al final es donde pasa El 90% del día Un bobo, la mola también Sí, mano Se te ve que eres un poquillo fan de Apple, ¿eh? Sí, sí Joder Nos obligan a cambiarlo, tío Cada año no dejar funcionar el iPhone Y luego un error Joder Pero sí, aquí Zona de curra La verdad que bastante tranquila Bastante luminoso también Sí Y reuniones aquí Y el sofá cuando estoy hasta la narice De perder dinero De ganarlo De meter el ajo Hay un rato Bueno, la verdad que bastante Bastante chulo ¿Y tu cuarto? No, por ahí Aquí tenemos tu cuarto Con una escalera Sí, porque acabo de subir antes a la azotea Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Esto se queda así Joder Cómo mola, tío Sí El auditorio Tu cama La bañera está trecho No se usa nunca No, tío Guapo, es mola, ¿eh? Me acabo de fijar Decorativo Luego esto también Me da un poquillo de... Esto aguanta ¿Aguanta? Aguanta más que el suelo Madre mía Madre mía Muy chulo Muy luminoso Cuarto Muy top, la verdad La bañerita Cuando te la pusiste Pensabas que te iba a bañar Alguna vez Sí, pero bueno Decorativo Esto no se usa El baño también Directamente Bastante top también Bastante top también La ducha Con el plato arriba Del tirón Muy, muy, muy guapo Además le entra la luz Directamente desde fuera Que eso es algo también Bastante top También bastante diseño El lavabo Mola muchísimo Al final Cuando haces una casa Lo bueno es que intentas que... Claro Todo un poco diferente Como lo elijes tú Pues no es lo mismo que voy a comprar Es lo que te voy a decir Elegiste todo a tu gusto Oye, oye Pues ni tan mal Bastante top Luego hay canas que no hemos visto Como este baño Que también mega top Algún que otro cuarto de invitados también Pues nada familia Esto ha sido La pequeña morada De Enrique Que por cierto Me ha comentado Que tiene alguna que otra Casilla más Y que si este vídeo es muy apoyado Pues podremos enseñarla Por aquí en el canal Enseñaremos algo Enseñaremos algo De hecho esta Esta es de las primeras que tuve Pero he hecho otras Que son muy buenas inversiones También son de lujo Pero que son muy buenas inversiones Así que si os mola el tema de Real Estate Como siempre Pégale un buen like a este vídeo Vamos a hacer más cosillas Y nada Os dejo ahí abajo en la descripción El sorteo Que podéis participar Mega sencillo No tardas ni dos segundos en participar Y literalmente puedes ganar Lo más grande Y por último Os dejaré también las redes de Enrique Por si queréis echarle un ojo Si queréis ver su academia Si queréis ver un poco Todo lo que hace Además Enrique En Instagram Vas poniendo todas las operaciones Que haces a diario Y demás Sí, intento diferenciarme un poco Del humo que hay en el sector Y que la gente vea Que realmente Oye, que yo me gano la vida Así que también se gana dinero enseñando Pero también me gano la vida perfectamente Y me la llevo ganando De hecho muchos años Invirtiendo O sea que Enseño todo lo que hago Y cuánto gano Y cuánto pierdo De hecho la puta Enseño los días que en los que pierdo Que es algo que no suele enseñar mucha gente Que no se pasa bien Porque además la gente se te tira encima Y también los días que gano Pues os dejaré abajo Para que lo chequéis Su perfil De verdad Persona de confianza Os doy mi palabra de ello Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en la próxima Se puede llegar a venir entrevista Si queréis Se puede llegar a venir entrevista Nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau